El príncipe Alberto de Mónaco y la princesa Charlene han vuelto a acaparar la atención, esta vez con su exuberante muestra de unión en Mónaco. El comportamiento alegre y despreocupado de la pareja en un popular club nocturno de la ciudad ha disipado eficazmente los rumores que circulaban sobre un inminente divorcio que habían estado afectando su relación en los últimos tiempos. A pesar de la intensa escrutinio al que se han enfrentado, especialmente en lo que respecta al estado de su matrimonio, el príncipe Alberto y la princesa Charlene parecían deleitarse en la compañía mutua, disfrutando de los simples placeres del baile, la risa y la camaradería entre amigos. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Su matrimonio, una unión que se remonta a 2011, ha resistido tormentas de especulaciones y chismes, con muchos cuestionando la fortaleza y longevidad de su vínculo. Sin embargo, la reciente escapada en Mónaco pinta un panorama diferente, uno de una pareja profundamente conectada y comprometida a superar juntos los desafíos. Las imágenes del príncipe Alberto, de 64 años, y la princesa Charlene, de 44, bailando y riendo juntos, rodeados de un círculo de amigos, hablan mucho sobre la solidez de su relación. Su noche, marcada por un aire de celebración y unidad, contrasta notablemente con los rumores de discordia conyugal que anteriormente dominaban los titulares. En medio de la admiración del público por su renovada muestra de afecto, ha quedado claro que el compromiso de la pareja va más allá de simples apariencias. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que han estado trabajando diligentemente en fortalecer su vínculo, incluso buscando la orientación de terapia de parejas para navegar cualquier momento difícil que pueda surgir. Están comprometidos en hacer que funcione, compartió una fuente. Se aman profundamente y están determinados a hacer que su matrimonio resista la prueba del tiempo. El príncipe Alberto y la princesa Charlene, conocidos por su dedicación firme a sus deberes reales, se tomaron un respiro de sus roles formales para abrazar una noche de relajación y disfrute. La pareja, que tiene dos hijos, Jack y Gabriella, demostraron que incluso en medio de las exigencias de la vida real, existe un espacio para el amor, la risa y la renovación. Su salida pública ha sido recibida con un fuerte respaldo por parte de sus seguidores y bienhechores, quienes han elogiado a la pareja por su resistencia y su compromiso inquebrantable el uno con el otro. Estas son noticias fantásticas, exclamó un seguidor. Es conmovedor presenciar su amor perdurable. Otro admirador añadió, realmente son una inspiración, un testimonio del poder del amor y la dedicación. A pesar de enfrentar sus propios desafíos, incluyendo problemas de salud y escrutinio público, el príncipe Alberto y la princesa Charlene han salido más fuertes y más unidos que nunca. La princesa Charlene, en particular, ha hecho hincapié en la importancia de la comunicación en su relación, destacando los lazos que los unen en la risa y las lágrimas.